FASER 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 Muy buenas a todos gente, soy Máquina Bienvenidos a un nuevo directo del Apex 7 ¿Por dónde empiezo? Me cago en la leche Tab Strafe, la gente de Respawn, creadores del videojuego Apex Legends Han puesto un tweet avisando que en la próxima actualización de Apex Legends La 10.1, es decir, el parche que viene, se supone que dentro de dos semanas Que traerá nuevo contenido, pero también traerá cambios a héroes y cosas así Balance y todo eso Resulta que además han confirmado que también van a quitar el Tab Strafe Mucha gente seguramente no sabe ni lo que es el Tab Strafe Sobre todo la gente que jugáis en consola, porque ahí no se puede hacer Tab Strafe Y seguramente esa es una de las razones por las que lo están quitando Así que vamos a ver qué es lo que dicen nuestros amigos de Respawn al respecto Y os comento un poco mis impresiones Después de mucha consideración y debate Hemos decidido eliminar el Tab Strafe de Play Apex en el 10.1 Nuestros razonamientos Es inaccesible Carece de elegibilidad contra juego O sea, counterplay Y se ve agravado por las habilidades de movimiento Las próximas notas del parche incluirán una nota más detallada sobre esto Vale, vamos a ver Esto es complicado Porque no quiero que quiten el Tab Strafe Yo, personalmente, no me gusta que lo quiten Y al mismo tiempo, entiendo perfectamente que lo quiten Es raro, ¿vale? O sea, yo no quiero que lo quiten Pero Si yo fuera desarrollador de Respawn Con los argumentos que están dando Quizá también llegaría a la conclusión Que aunque no me guste Lo mejor es quitarlo ¿Me explico? Entonces Primero, vamos a ir por partes Porque aquí hay gente que va a ir muy perdida Porque Básicamente porque en consola no está Eh... Tab Strafe básicamente consiste en No sé cómo explicarlo técnicamente Os lo voy a explicar más bien enseñándoslo Básicamente es el poder Eh... Darle la orden de avanzar al personaje Mientras estás en el aire Para que en un salto Puedas girar Y darle dirección al salto ¿No? ¿Se podría decir así? No lo sé, la verdad Eh... Básicamente esto se hace en... 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 Teclado y ratón Con la... El botón de avanzar En la rueda del ratón ¿Vale? A ver, lo puedes dejar en la W Pero es ultra más complicado Porque tienes que spamear la W A una velocidad que no vas a poder Entonces básicamente es que Si yo salto Y me giro ¿Veis que no giro mucho? O sea, giro Pues lo que giráis cualquiera En consola, por ejemplo O sea Si yo estoy yendo hacia esa dirección Y giro hacia la derecha Como máximo me quedo aquí No puedo llegar A aquí Es imposible, ¿verdad? No puedo llegar a esa esquina Si salto hacia allá O sea, es imposible que yo llegue a esa esquina Completamente imposible Entonces el Tab Strafe lo que hace Es que tú Cuando saltas Yo estoy spameando La de rueda del ratón Que si veis Le estoy dando ahora Y me estoy yendo para adelante ¿Veis? El personaje se me va para adelante La de atrás es la de saltar Y la de adelante Es para ir para adelante Entonces yo lo que hago Es darle la orden De ir para adelante Muchas veces De esta manera Como que rayo un poco el juego Y Le doy a mi personaje La posibilidad de Incluso en un salto Hacia un acantilado Poder volver ¿Sabéis? Si yo salto hacia un acantilado No puedo volver Es imposible Si esto fuera un acantilado Me refiero, ¿sabéis? Si esto fuera Que te estás cayendo en el vacío Por ejemplo Si yo me lanzo al vacío De normal Y quiero volver Ah, no puedo Es imposible Porque por mucho que gire No puedo girar 180 grados De normal Pero con esto sí Así esto O sea Quiero decir Que tal y como está creado el juego No podrías Pero con esto sí puedes Entonces Esto lleva pues mucho tiempo La verdad Porque claro La gente Al principio no lo usaba Prácticamente nadie Yo lo descubrí Después de mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Pero vamos Esto es un tuyo que lleva Desde el inicio del juego Porque nunca lo han Lo han cambiado No sé Entonces ¿Cuál es el problema? Pues lo que dice Respawn El problema es Que primero En ninguna parte Hay un tutorial Dentro del juego Que te pueda explicar Cómo se hace esto Porque seguramente Es algo no entender ¿Vale? Con lo cual No es muy accesible Para el grueso de jugadores Simplemente lo saben Algunos Y de los que lo saben Pocos lo usan Otro problema es Que en consola No se puede hacer Prácticamente Yo intuyo Que no se debe poder hacer Porque claro No se puede Porque tú no le puedes dar No puedes hacerlo Yo creo que en consola Imposible Aunque tengas un dedo Super veloz Es imposible Porque no puedes cambiar La tecla de avanzar Creo a la X Por ejemplo ¿Verdad? No sé Creo que sería imposible En consola Y otra cosa Que dicen estos Inaccesible Carece de elegibilidad Contra juego Es decir No puedes ¿Cómo decirlo tío? O sea Como que un jugador promedio Contra alguien que sepa hacer Stab Strafe No puede hacerle counter a esto No puede decir Vale me va a hacer Stab Strafe Con lo cual yo voy a hacer No sé qué No puedes No puedes Intentar leer la jugada Y entonces Anteponerte haciendo otra jugada tú Si él se va a hacer Stab Strafe Y tú no Y te lo hace Seguramente te vaya a matar Depende de la situación Obviamente Pero Entonces bueno Pues eso dicen Y también dicen que Se ve agravado Por las habilidades de movimiento A ver Obviamente Esto Esto lo dicen por Lo dicen principalmente Intuyo Que por La ulti de Octane Intuyo Habilidades de movimiento Como la de Octane La ulti El salto Que también puedes meterle El Tab Strafe Y entonces pues Como os he explicado Muchas veces Girar para Para otros lados Vete girar para adelante O sea Imagínate que Yo tiro aquí el salto ¿Vale? Y quiero saltar Ahí Si yo salto normal Y giro normal Quiero ir ahí Me quedo aquí Si hago con el Tab Strafe Como ya puedo girar Desde el minuto uno De hecho me voy a ir Hasta más para atrás Ahora me ha salido chicos Soy un poco más largo Puedo irme incluso más para atrás Ahora que lo estoy pensando Porque lo estoy haciendo Como 90 grados Pero es que esto Lo puedes incluir Hasta el punto De irte incluso para atrás ¿Veis? Mira Y encima con el doble salto Puedo volverlo a hacer Y dar otra vez la vuelta Entonces claro Pues eso es lo que dicen Que se agrava más Con habilidades De movimiento Como el salto Que yo te voy a saltar para allá Pero te dice No mira Es que me estoy yendo aquí No es mentira En realidad me estoy yendo para allá Y claro Tú eso lo ves en el aire Y ves a un octane que salta Y de repente mete un giro Y claro Es difícil de apuntar Y no sé qué No sé cuántas Bla 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 Entonces Lo que quiero decir con esto Es que entiendo Sus argumentos Sus argumentos Son bastante válidos Si quieres crear Si quieres que Digamos en tu juego No haya ninguna mecánica Extremadamente Poco countereable ¿Vale? Sin embargo Pasa una cosa Y es que desde mi punto de vista El hecho de que haya Una mecánica Poco countereable Y difícil de hacer Como es el tap strafe Porque no es nada fácil Al principio Aprender a hacer esta mierda También le añade Profundidad al juego Tío Y eso creo que es algo Muy chulo El hecho de que tú Seas un nuevo jugador Empieces a jugar Empieces a conocer Cómo van las armas Los accesorios Los personajes Las habilidades Bla 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 Y que además Conforme ves a streamers Y ves a gente Aparte de todo eso Que tú puedes ir aprendiendo En el juego Que también sepas Que existen Mecánicas de movimiento especiales Y que Como que siempre tengas Cosas que aprender en el juego Y no solo aprender a hacerlo Porque yo aquí lo estoy haciendo Todo el rato Pero luego en partida A veces ni me sale ¿Por qué? Porque luego No solo saber hacerlo Sino saber incluirlo en una partida No ponerte nervioso Tener la fluidez A mí me gusta mucho El Ver a alguien Muy bueno Haciéndolo Y que haciendo una mecánica Como esta Tan vistosa Tan bonita Y tan útil Dentro de partidas Y difícil al mismo tiempo hacer Que haciéndolo Saque una buena jugada Creo que está guay Porque eso le añade profundidad Al juego Y la curva de aprendizaje Es más larga Y es Al final Todo es más interesante Primero aprendes Cómo van las armas El recoil Los accesorios Los personajes Los mapas Dónde moverte Mi baby Cómo funciona el círculo Los drops que caen No sé qué Y al final Te encuentras con un juego Que es mucho más profundo De lo que pensabas Porque además puedes hacer Cosas de movimiento No sé qué Le añades el salto este Que yo no sé hacerlo Que te agarras Y enseguida sales disparado Le añades el este aquí Que no sé si lo voy a poder hacer Este O sea El wall jump Al final son cositas Que tiene Apex Que hacen que Que sea mucho más interesante Que otro juego En cuanto a movimiento Por lo menos Estamos hablando Y más profundo Y eso creo que mola mucho Porque al final Quitan eso A ver si van a quitar También esto tío Porque igual esto Bueno esto creo que sí Que se puede hacer en consola Aunque sea complicado Pero quiero decir Todas estas mierdas tío El bunny hop Que ya lo quitaron Que no te pudieras curar con él Claro Que no te puedas curar Con el bunny hop También fue una pérdida importante Pero también la entiendo Sabes Os recuerdo que también antes Te podías curar con el bunny hop Con cualquier personaje No solo con octane así Octane lo puede seguir haciendo Con su Con su cupo esta Pero antes con cualquier personaje tío Tú te ponías Te ponías una Lifeline tío Y tú podías estar A poca vida Y Y Y salir corriendo Tirándote una batería así Haciendo esto Salías Corriendo Mientras yo me tiraba una batería así Y el enemigo no me podía matar Me ponía cubierto Sabéis Eso lo quitaron Entonces Bueno Son cosas que estaban Que han estado en el juego Que están en el juego Y que Y que A quien lo sabe hacer Le dan mucha ventaja Pero al final es algo tío Que Que todo el mundo podría Aprender a hacer Es decir Me explico Está muy roto poder saltar con el salto Y pegarle un salto hacia atrás Si Está roto Pero lo puede hacer todo el mundo Por lo menos en PC Con lo cual Y ahí es donde está el problema creo Con lo cual Si todo el mundo lo puede hacer No es cuestión de quitarlo Es cuestión A lo mejor De De Hacer que más gente lo conozca tío Ponte Coge un pro player Que sabe hacer mucho movimiento Y haz con él un vídeo oficial Para EA Que explique Esas técnicas de movimiento Si las quieres acercar Al público más casual Y Te juro que la gente Más casual Que a lo mejor ni lo sabía Al conocerlo Va a decir Hostia que guapo Voy a practicarlo A ver si me sale Lo voy a incluir en partidas Y ese sentimiento De estar mejorando siempre En el juego Es De lo mejor Que puedes tener En un videojuego Para que la gente se enganche De lo mejor que hay Entonces ¿Cuál es el problema? Aquí dicen Bla 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 El problema amigos míos Es que no se puede hacer En consola Y Desde hace ya un tiempito Hay muchos pro players De consola Que se están quejando Del Tab Strafe Y están diciendo Que es una mecánica Excesivamente rota Que además ellos No pueden hacer Y que solo está En PC Tienen razón Pues en parte sí En parte sí Que tú estés jugando Una Scream Un torneo Un algo Y que tú estés jugando Con consola Y veas a un Octane Saltando Le vas a disparar Y el tío hace un 180 Para el otro lado Pues hombre Entiendo que tú Como consola Estando jugando un torneo Jugándote dinero Digas Joder El tío haciendo esas cosas Y yo aquí con mi mando No puedo hacerlo Porque el respawn No me da la posibilidad De hacerlo Con lo cual es un poco injusto Que los de PC Lo puedan hacer Y los de consola no Sí Me parece injusto Y entiendo que por ese lado Lo quiten Pero Creo que Hay cosas mucho más importantes Muchísimo más importantes Para gente de mando Que eso Como por ejemplo Poder moverte Mientras looteas O como por ejemplo Lo de Poder recargar Con otra tecla No que sea la misma Que con la que resucitas O con la que abres puertas Que a veces igual Se lía la cosa Ese tipo de cosas Creo que son mucho más importantes Que el hecho de que en PC Puedas hacer Tapstrafe Y en consola no Porque al final Que en PC Puedas hacer tapstrafe Y en consola no Afecta A un número Ultra reducido De jugadores De consola Entonces bueno Si lo quieres quitar Pues vale Pero no crees que Sería mucho más importante Hacer cambios En los de consola Bueno los que juegan con mando Quiero decir Cambios que les ayuden A tener más facilidades Como la gente de PC Y que además son cosas Que no utiliza Un 0,001 de jugadores Sino que los utiliza Absolutamente Todos los jugadores Del juego Que jueguen en con mando Como por ejemplo Moverte mientras looteas No crees que eso Debería ser El principal cambio En cuanto a mecánicas Del juego Que deberían hacer Y no tanto quitar Tapstrafe Pues yo creo que si Y vosotros evidentemente Pensáis que también Eso es lo que deberían Darle prioridad No quitar el tapstrafe Porque al final Afecta a muy A un Muy pequeño Porcentaje de jugadores Y por otro lado Lo voy a decir Y me sudo los huevos Si no pensáis igual Los de consola Los de mando Perros Sobre todo los de consola Que tenéis más El aim assist Que en PC Si juegas con mando El aim assist Es menor que en consola Lo voy a decir Si quitan el tapstrafe Perfecto Que reduzcan entonces El aim assist Si Si No es que el Tapstrafe Solo se puede hacer en PC Bueno Pues yo aquí Si estoy apuntando a este Y me muevo Mi mirilla se queda quieta No se va moviendo así Un poquito No hace esto mi mirilla Mira mi mirilla No la hace No Si lo dejo quieto Se queda quieto Que lo reduzcan entonces El aim assist Quitan el tapstrafe Vale Es una mecánica Que solo está en PC Y es injusto Correcto Reducir un poquito El aim assist Por favor Os lo pido Reducidlo Reducidlo Por lo menos Si vais a Por lo menos Si alguien de consola Viene a un lobby de PC Entre consoleros Es decir Si tú juegas en Xbox Contra alguien de Play Estáis en una lobby Todo de consolas No hay problema Como si queréis Tener el aim assist Al 300% O sea quiero decir Al final Es igualdad Lo que yo Pido es igualdad Entonces Si en consola Los de consola Queréis tener aim assist Incluso no como el que hay ahora Sino el doble No pasa nada Porque al final Tú si te enfrentas con alguien Ese alguien también lo tiene Con lo cual al final Es igualdad de condiciones Tanto si hay aim assist Como si no Como si está triplicado Como si está a la mitad Da igual Pero contra gente de PC El tap strafe Solo lo podemos hacer en PC Correcto Es injusto Lo veo lógico Vale Quítalo Sobre todo para torneos Y tal Ok Me da pena Si porque es una mecánica Super bonita de ver Y super chula de aprender La quitas porque en consola Es imposible Y no es viable Ok Pues bájale un poquito Al aim assist Un poquito Un poquito Un poquitito Lo bajas Y luego coges Y a los de consola Les permites moverse Mientras lootean Y agacharse Como en PC Así Pum 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 Que si te viene uno Y no lo ves O te va Está alguien apuntando Desde lejos Tú estás así Y a lo mejor te dispara Y como te estás moviendo Mientras looteas El primer disparo Te cae aquí Y no te da Entonces ya te das cuenta Y te cubres No estás ahí quieto Looteando Que estás a merced De que te venga un tío Level 8 Y te mete un snipazo Y te mate Vale Y todo eso Que vayan poniéndolo Para que al final Vayan quitando un poquito El aim assist De cerca Y ojo Si quieren poner aim assist Un poquito de lejos También me parece bien O sea que tú Con un francotirador Desde aquí En consola Si estás apuntando Y el enemigo se mueve Hacia un lado Que tu puntero Se mueva un pelín Te ayude un poco Desde lejos A mí me parece bien tío Al final todo lo que sea Equilibrarlo A mí Yo estoy a favor de equilibrarlo ¿Qué decís tíos? Soy de consola Y estoy de acuerdo contigo Maki Me alegro Sara Que en el Fena Maki Tienes unos brazos de Dios Te tranquilizas eh titán Y ya estáis